Hola amigos, aquí nos encontramos en un nuevo video, no se olviden suscribirse, activar la campanita para que les llegue las notificaciones cada vez que subimos un video, recomendarnos con sus amigos, seguirnos en nuestras redes sociales y si les gusta este video, regalarnos un like. Bueno amigos, en este video les compartimos nuestro viaje al concurso Puerto Rico Danza en Puerto Rico Misiones, Argentina. Bueno amigos, en esta competencia viajamos con el ballet de Lee de la Academia y una alumna más pequeñita de 4 añitos. Llevamos las siguientes modalidades, clásico de repertorio, clásico de libre, libre, contemporáneo y jazz. A esta competencia hemos viajado con 11 bailarinas y 20 coreografías. El evento se realizó en el Teatro San Martín. Recientemente, el Cineteatro San Martín de la localidad de Puerto Rico fue inaugurado como un nuevo espacio del Instituto Nacional Nacional de Cine y Arte Audiovisuales, donde el público podrá disfrutar del cine aparte del teatro. Además, este espacio, totalmente renovado, cuenta con más de 500 butacas y se llevan adelante distintas actividades artísticas, culturales y sociales, convirtiéndose en uno de los principales espacios culturales de la provincia. Y bueno, nos dejamos disfrutar un poquito de lo que fue nuestra presentación en Rico Danza, 20-23. Y bueno, nos dejamos disfrutar un poco de lo que fue nuestra presentación en Y bueno, nos dejamos disfrutar un poquito de lo que fue nuestra presentación en Gracias por ver el video. 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 La ciudad de Puerto Rico es una ciudad argentina ubicada en la provincia de Misiones, siendo cabecera del Departamento Libertador General San Martín. Fue fundada por el ingeniero agrimensor alemán Carlos Kulmey como colonia de alemanes católicos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno amigos. Hemos llegado al final de este video. Esperamos que lo hayan disfrutado. Al igual que nosotras. No se olviden suscribirse. Activar la campanita. Para que les habite cada vez que subimos un nuevo video al canal. Recomendarnos con sus amigos. Seguimos con nuestras redes sociales. Y si les gustó este video. Nos ayudan regalándonos un like. Nos vemos en un siguiente video. Nos vemos en un siguiente video. Bye bye.